Hola, hola caracolas, ha llegado un paquetón, 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 me temo que es de temo, sí es de temo, pero realmente no sé lo que viene dentro, no me acuerdo, y ha llegado otro paquetito, que es de, no tengo ni idea, debe ser del temo también, yo creo, y vamos a abrirlos, hace muchísimo calor, pero mucho, muchísimo, muchísimo calor, que no sé ni dónde tengo las cosas, os lo juro, hace tantísimo, tantísimo calor, venga, vamos con esto, tenía la nublaje un momento en la mano, y no sé dónde la gotita, y vamos a abrir primero el grandote, a ver qué es lo que nos viene, vale, ya veo que viene una caja, vale, ya sé lo que es, vale, ya sé, ya sé, es el organizador de papel, el carrito de papel, como el que ya tengo, porque pues tenía saldo, y me lo quería gastar, entonces me cogí esto, para gastarme el saldo, porque quiero ir cancelando cuentas, del temo, vale, y bueno, esta me parece una buena opción, a mayores me cogí esta regla, el temo me la imaginaba más grande, y es pequeña, la verdad, pero bueno, me viene bien, vale, y un troquelito, vale, y esto, bueno, pues es el carrito este, como el que ya tengo con los papeles, pues para poner al otro lado, porque me viene guay, luego, me viene a mi marido que me lo monta, que ya es experto en ello, y en este vamos a ver, qué es lo que nos viene, vale, vale, más o menos ya lo veo, son unas cajas, pero muy minis, yo me las imaginaba más grandes, como lo que quería era gastar el saldo, pues, para algo me servirán, sí, pues, para poner ahí en el carrito, por ejemplo, con algo dentro, me viene bien, si consigo de abrir las clasas, en verdad que son muy minis, eh, esto me pasa por no fijarme, en las, es mini mini, eh, cogi dos, unos sellitos de, con notas musicales, que me gustan mucho, eh, coincitas así variadas, en tonos verdosos, más, estas llevan brilli brilli, está muy bien, pelitas, también corazoncitos, son como nacaragos, están muy chulos, eh, me gustan, y ositos, voy a abrir los ositos para que los veáis bien, pero son muy malos, se nota el calor, eh, estoy súper, como diría, agotada, veis, son súper bonitos, para los pinchitos scraperos, deberían quedar guay, vamos a probar, este está hecho ya, no, pero, yo creo que le podría, si veis, yo creo que sí, esta aguja es bastante gordecita, pero, yo creo que sí, que me podrían servir, ya probaré, porque, este no sé además, porque está así, tan pedajosillo, si veis, yo creo que sí, además, yo tengo otras agujas, que son un pelín más finas, que estas, con lo cual, yo creo que sí, que me va a ir a ir, el osito, ya sé que estoy hablando bajito, pero es que, de verdad, me siento agotadísima, chicas, caracolitas y caracolitos, agotarán o lo siguiente, agotadísima, bueno, pues esto ha sido todo, lo que me ha llegado hoy, del señor Zeno, eh, y gastando salito, que vamos por ahí, eh, que hay por ahí sueltos, ahí me queda alguna más, por gastar, para ir cancelando cuentas, estoy un poquito agobiada, la verdad, ya jugué el tiempo, ya me, creo que me ha llegado, ni el punto de saturación, bueno, buenas, chicos, chicas, caracolitos, caracolitas, nos vemos muy pronto, ¿vale? Besitos, chao, chao.